En Johannesburgo, en Sudáfrica, donde hace poco se celebró la cumbre de los BRICS, hubo un incendio en un edificio. Vamos a ver algunas imágenes que son verdaderamente impactantes. Fallecieron 76 personas y las autoridades locales están investigando la causa de este devastador incendio que arrasó un edificio ocupado ilegalmente el jueves pasado y se cobró, como les decía, decenas de vidas. El número de muertes en el incidente aumentó a 76 después de que el Departamento de Salud confirmara que dos heridos murieron en el hospital. Antes de este incendio, lo que sucedía era que se habían realizado algunas denuncias por algunas deficiencias que tenían estos edificios que, como les decía, por lo general albergan a personas indocumentadas y a migrantes y muchos de ellos se ocupan de manera ilegal. Los servicios de emergencia realizaron una búsqueda exhaustiva en el edificio, pero no encontraron más víctimas. Completaron su trabajo el viernes y entregaron la investigación a la Policía Nacional del país. Las autoridades informaron que más de 200 familias se vieron afectadas por este incendio y se les ha ofrecido alojamiento alternativo. Sin embargo, algunos residentes afirmaron que muchos sobrevivientes no han recibido ninguna asistencia hasta el momento. familiares angustiados llegaron al lugar en busca de respuestas sobre la suerte de sus seres queridos. Insistimos, hay muchos que aún están desaparecidos. A medida que se desarrollaba la devastación, políticos y líderes religiosos llegaron al sitio para presenciar las consecuencias de primera mano. Las organizaciones no gubernamentales también han intervenido para ayudar a los ocupantes indocumentados que residían en este edificio. ¡Suscríbete al canal!